Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Ariquita KetoLog. En esta ocasión, como en todos mis videos, les traigo una receta deliciosa, fácil de preparar y sobre todo keto. Vamos a estar realizando un salmón en salsa blanca. Una opción más de qué comer en este estilo de vida cetogénico. Yo aquí voy a preparar la cena para mí y mi familia y decidí hacerles pues este videito pues para así darles más opción salir de lo común que se come normalmente con keto y darles este menú para que ustedes pues se animen a realizarlo, puede ser en un almuerzo o en una cena familiar, como ustedes prefieran. Ingredientes fáciles de conseguir que quienes siguen este estilo de vida cetogénico seguramente ya lo tienen en la cena de su casa. ¿Qué vamos a necesitar y con qué voy a acompañar este salmón? Voy a acompañar mi salmón en salsa de crema blanca con un puré de coliflor y unos espárragos salteados. Aquí ustedes pueden variar en la verdura, pueden ser espárragos, como puede ser coliflor, como puede ser una capa de espinaca, la verdura que usted prefiera. A mí el salmón siempre me ha gustado comerlo o acompañarlo con espárragos. Ahora sí, ¿qué vamos a necesitar? Primeramente pues nuestro protagonista que es el salmón. Aquí yo voy a cocinar para tres personas, mi hijo, mi esposo y mi persona. Tengo tres pedazos de salmón previamente bien lavado, salmón salvaje, fresco. Pues si usted no lo puede conseguir, trate de conseguir un salmón que tenga muy buena fuente de grasa. O si no, también lo puede hacer con carne. El mismo proceso, solamente que en vez de salmón puede utilizar carne de res o carne de cerdo. Aquí tengo tres pedazos de salmón para cada uno de nosotros. Ese salmón lo vamos a sazonar simplemente con sal rosada o sal de Himalaya, pimienta negra molida y a gusto personal, pero muchísimas de las que siguen mi receta ya han adquirido este producto que es un sazonador italiano que a mí me encanta. Quienes lo tengan como yo, lo pueden utilizar. Y quienes no, pues solamente con sal y pimienta pueden sazonar su salmón. Yo le voy a poner estas hierbas italianas, pues que viene a base de ajo, cebolla disecada, pimienta, basílico, rosmarino, mayorana y celery. Entonces, todo esto disecado, yo le voy a poner a mi salmón, pues para darle un poco más de gusto. Para nuestra crema, que le vamos a poner al salmón, simplemente vamos a utilizar tres ingredientes. Cebolla blanca finamente picada a gusto, yo acá son tres personas, por ende yo puse media cebolla mediana, picadita, bien finita. Puse tres dientes de ajo, un diente de ajo por persona, finamente picado. Recuerde, si usted va a ser personal para usted, pues obviamente va a disminuir cada ingrediente que yo le estoy dando. Si usted va a ser como yo, para la familia entera, pues puede hacer tal cual les estoy diciendo. Un cuarto de taza de crema de leche, heavy whipping cream o nata para amondar, como ustedes la conozcan en su país. Yo en esta ocasión voy a utilizar esta, es la que yo siempre, últimamente estoy utilizando. Por el motivo que les digo siempre que esta es, no viene con ese ingrediente que se llama garrafenán, pero que lo dije bien. Bien, este de aquí es bien limpio, entonces vean sus ingredientes que está aquí, no sé si logran ver ahí. Ahí se enfoca perfecto, sin carbohidratos, esta la pueden encontrar en Aldi, aquí está, sin carbohidratos y sin azúcares añadidas. Me encanta este heavy whipping cream, esta es la que yo utilizo. Entonces de esta, un cuarto de taza, un tercio de cuarta, yo igual en la cajita de información, como en todos mis videos, yo le dejo exactamente las cantidades que usé. Y sal y pimienta al gusto también. Esto va a ser para nuestra crema, fácil, facilita de hacer, con ingredientes permitidos en keto. Para nuestro puré de coliflor, hay miles maneras de hacer puré de coliflor, aquí en YouTube ustedes pueden encontrar muchísimas maneras. Yo incluso en mi canal tengo una particular forma de hacer puré de coliflor, muy, muy, muy diferente a las comunes que siempre se ven. Pero en esta ocasión yo voy a estar haciendo un tradicional puré de coliflor. Que voy a necesitar una cabeza de coliflor previamente lavada y desinfectada, recuérdense que yo estoy haciendo para tres personas. Voy a necesitar dos onzas de queso Philadelphia original, que este de aquí viene sin carbohidratos y sin azúcares añadidas. Yo de esta voy a utilizar dos onzas para el puré, mantequilla, dos cucharadas de mantequilla. Y por último, opción para mí, porque ya les dije, yo tengo siempre mi forma de hacer diferente las cosas. Yo le voy a poner, cuando ya el puré esté hecho, le voy a poner dos cucharadas de este bacon, que me gusta porque es sin azúcar. Este yo me lo encontré por Amazon, de esta marca, ya lo tengo más o menos un tiempito, pero esto dura. Entonces yo le voy a poner dos cucharadas de este bacon. Y por último, para adornar mi puré y darle saborcito, cebollita blanca, cebollita china, la ramita verde, no sé cómo ustedes le llamen. Que esto le da muy buen sabor y sobre todo se ve muy bonito en el plato. Esto va a ser para el puré de coliflor. Esta es la mantequilla que yo estoy usando, orgánica, con vacas criadas en pasto. También la pueden encontrar en Aldi. Ya muy pronto les voy a traer otro video más de qué pueden encontrar o comprar en Aldi Keto. Ya que yo he estado yendo estos días muy seguido y he encontrado productos nuevos ahí en Aldi. Que son aptos y perfectos para quienes hacemos este estilo de vida cetogénico. Entonces en estos días les harán un videito de las cosas que yo he comprado. Ahí en Aldi, para las que viven aquí en Estados Unidos, pues si tengan un Aldi cerca, aprovechen y conozcan que quizás pasa por el frente de su nariz algún producto Keto. O no necesariamente tiene que decir Keto, pero sí es muy apto para llevar este estilo de vida. Y muchos pues no saben, no lo conocen y por lo ende no lo compran. Entonces ya les voy a preparar ese videito. Este será mi segundo video de Aldi porque yo tengo casi a principios de cuando inicie a hacer videos aquí en el canal. Tengo también un video donde pueden comprar productos Keto en Aldi. Si quieren pasen a verlo, está aquí casi a los inicios de los videos de mi canal. Y pues ya les voy a traer uno muy pronto. Esta es la mantequilla que yo estoy utilizando. Yo la utilizo, perdón, yo la compro en Aldi. Me encanta. Vienen cuatro barras. Cuatro barras de 4 once, 113 gramos. Y me gusta porque viene con mediciones por cucharada. Ustedes pueden ver ahí. Entonces no me puedo equivocar para cuando yo quiera utilizar una, dos, tres cucharadas. Esta mantequilla me gusta. Bueno, eso es lo que voy a necesitar para mi puré, para mi salmón, para mi crema. Y obviamente acompañar mi puré o mi salmón en crema blanca o en salsa blanca. Mis espárragos. Aquí tengo aproximadamente 100 gramos de espárragos. Una puñada. Estos espárragos, una puñada grande. Estos espárragos son finitos y chiquitos como ustedes podrán ver. Hay incluso unos espárragos más grandes y más gruesos. Si ustedes van a utilizar de esos, yo les aconsejo que se coman unos 6, no más. Pero acá estos de aquí son finitos, chiquitos. Entonces más o menos de 6 a 10 espárragos uno puede comerlos. Mis espárragos salteados simplemente en aceite de aguacate. No voy a utilizar mantequilla para los espárragos porque ya voy a utilizar mantequilla para el puré. Y pues a mí me encantan mis espárragos con mis semillitas de sésamo o con mis semillitas de ajonjolí. Eso ya es opcional. Aquí les estoy simplemente mostrando lo que yo voy a utilizar para preparar esta cena en el día de hoy. Entonces si tanto preámbulo, vámonos a la preparación. Primero que voy a hacer, aquí ya tengo una olla ya casi ardida, evolución, con sal. Y donde voy a poner pues a cocinar mi coliflor. La voy a cocinar bien cocinadita. Ahora ustedes pueden hacer el puré, sea machacado como un puré normal de papa que acostumbrábamos a hacer o acostumbran a hacer. O lo pueden meter en la licuadora. Ya esto va a depender de cada uno de ustedes como se les hace más fácil hacerlo. El video anterior que yo tengo de cómo hacer puré de coliflor. Yo lo hice a la criolla sin licuadora, sin nada, simplemente machacando bien. Pero esta vez lo voy a hacer, lo voy a licuar. Esta vez sí lo voy a licuar porque quiero hacer esta otra versión diferente. Entonces yo voy a licuar mi puré. Aquí voy entonces a dejar que mi puré, perdón, mi coliflor se cocine bien cocinada. O tampoco a que se deshaga, pero sí bien blanda. Y nada, dejamos eso ahí. Mientras tanto yo voy a hacer mi salsa blanca mientras se va cocinando todo. Voy a cambiar la olla acá para que se me haga, se me cocine mi coliflor. Y aquí vamos a hacer la salsa blanca. ¿Qué vamos a poner ahí? Pues ahí vamos a poner, si usted quiere le pone mantequilla. Yo le voy a poner un chorrito de aceite de aguacate. Así, un chorrito. Y le voy a poner una cucharada de mantequilla. Aquí yo tengo dos cucharadas. Aquí yo tengo dos cucharadas de mantequilla. Yo voy a coger la mitad, le voy a poner aquí. Aquí está. Esta mitad la voy a dejar para el puré y esta mitad la voy a poner para hacer pues mi salsa blanca. Le cojo una cucharita de estas y aquí derrito mi mantequilla. Le puse el chorrito de aceite pues para que la mantequilla no se me vaya a quemar, no se me vaya a ahumar ni nada. Aquí voy a poner a sofreír mi cebolla. Esta cremita es facilita. Hay varias formas también de hacer esta salsa blanca, pero yo la quise hacer sencillita para ustedes, para que no se compliquen tanto. Y no digan, ay qué trabajoso, quisiera cocinarlo, pero mucho trabajo. No, rapidito, fácil, lo pueden hacer como les dije, tanto en una cena, en un almuerzo y lo puede comer toda la familia. Sin necesidad de que usted esté cocinando aparte para usted y aparte para su familia. Aquí voy a refreír mi cebolla y también voy a refreír mi diente de ajo. Mientras se va cocinando la cebolla ahí, voy a sazonar mi salmón. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué le vamos a poner al salmón? Le vamos a poner sal rosada. Espérense, déjenme mejor refreírles aquí para yo mostrarles bien todo, porque yo sé que a muchas les gusta ver el paso a paso de cómo hago cada cosa. Acá aparte tengo un sartencito para ya mismo hacer mi salmón, comenzarlo a hacer, pero primero quiero hacer mi salsita para que esté bien concentradita ya en el momento de que la vaya a utilizar. Aquí estoy refriendo mi cebolla, voy a ponerle mis dientes de ajo finamente picado y voy a refreír esto muy bien. Vamos a hacer que la cebolla se cristalice un poco, no tanto, no la dejen cristalizar tanto, porque ustedes saben que entre más se cristaliza, más se cocina, más azúcar bota la cebolla. Entonces vamos a hacer que se cocine un poquito y esto, esto es rapidito. Le ponemos sal al gusto, sal rosada siempre o sal marina, recuerden eso, en keto utilizamos esos tipos de sal y aunque no estés en keto sería muy bueno que utilices este tipo de sal. Pimienta negra molida al gusto. Aunque si ustedes no hagan un estilo de vida cetogénico, una dieta keto o una alimentación keto, la sal rosada va perfecta para quienes comienzan a comer saludable en cualquier estilo de vida que ustedes lleven, en cualquier tipo de alimentación. La sal de yodo, la sal común y corriente, la que hemos usado antes, esa sal es muy dañina, te inflama mucho el cuerpo, te hincha mucho, entonces es muy aconsejable mejor. Esta sal rosada no es ni tan cara en el dólar tri aquí en Estados Unidos, para quienes tienen un dólar tri cerca, la pueden encontrar ahí, cuesta un dólar este paquete. Este paquete, este paquete es de, de cuánto, déjenme ver, no dice de cuánto es, chicas. Una libra, una libra, un dólar, cada que yo voy al dólar tri y las veo, yo me compro hasta 10 funditas de esta de aquí y me duran, me duran, esta es mi última funda que tengo sellada, incluso ya me toca irlas a comprar. Y no es tan, como les digo, tan cara, la pueden, pues, conseguir. Ahí también venden la sal marina, pero yo a mí me gusta más la sal rosada. Entonces, eh, pueden adquirir en el dólar tri, también la venden en Marshall, en Walmart, pero en Walmart ya en Marshall ya es un poquito más caro, creo que cuesta como 3 dólares cada fundita. En cambio, en el dólar tri la pueden encontrar en un dólar. Aquí, miren, ya tengo refrito mi cebollita con mi ajo, sal y pimienta y le voy a poner mi crema de leche. Más o menos dijimos un cuarto de taza, dependiendo de usted si va a ser bastante, va a ser poquito, yo voy a hacer solo para 3 personas, entonces voy a poner un cuartito de taza o 3 cuartos de taza. Ya, esto de aquí lo vamos a dejar que se cocine a fuego lento para que la salsa o la crema blanca comience a espesar. Esto se cocina aquí a fuego lento. Cada vez y cuando esté revolviendo, le voy a poner otro poquito más de pimienta. A mí me gusta la pimienta, aparte que le da saborcito. Le da colorcito. Otro poquito de pimienta, ya después que esto ya está, usted ya le va a probar la salsita, si está bien de estar. Ok, esto lo dejo a llama baja y lo dejo ahí que se cocine. Vámonos entonces, mientras esto se cocina a llama baja, se está cocinando la coliflor, vámonos a sazonar el salmón. Mientras se está haciendo la salsita, se está haciendo la coliflor, nosotros vamos aquí a sazonar el salmón y a conversar un ratito. ¿De qué vamos a conversar? Se nos aproxima el reto de un mes, keto limpio versus keto flexible. Que cuando iniciamos ya en mi página de Facebook, Eriquita Ketolof, en el grupo, mejor dicho de Facebook, Eriquita Ketolof, ya di anuncio de la fecha de cuándo vamos a iniciar nuestro tercer reto, que va a ser por un mes, y lo iniciamos lunes 2 de noviembre. Ok, porque el lunes 2 de noviembre les voy a decir, ok, mientras yo les voy, les estoy sazonando, les estoy conversando. Aquí le voy a poner sal a gusto, recuérdense que también la salsa blanca lleva sal, el puré lleva sal, entonces ustedes ya van más o menos viendo cuánto sal le van a poner. Pimienta negra a gusto. Y mis hierbas italianas, también a gusto. Esto le da, a estas hierbas italianas estoy enamorada de mis hierbas porque le da un sabor y un gusto a todo lo que yo hago, a todo. Lo viro, este de aquí tiene su piel, a mí me encanta el salmón con piel, cómanse la piel cuando ustedes compran el salmón y les viene así, con la piel, no la boten, porque por ahí vi a alguien que dijo que botaba la piel en el grupo, yo le dije que no, esto de aquí es la mejor grasa que tiene el salmón, así que cómanla, no la boten. Volvemos y repetimos lo mismo, pimienta, sal rosada, sal de Himalaya y mis hierbas italianas, siempre a gusto. Perfecto, perfecto, eso es todo, aquí ya está aliñadito o sazonado, lo reservamos por unos momentos para irlo a freír. Ahora esto de acá es para hacer el puré, vámonos de una vez a poner a freír nuestro salmón y así vamos conversando de el reto. Y vamos a prender a fuego medio que se vaya calentando mi sartén, aquí ya estoy haciendo mi coliflor y por acá está mi salsa. Les decía sobre el reto chicos y chicas, comenzamos el 2 de noviembre, ¿por qué comencé el 2 de noviembre y no antes? Porque no tengo el tiempo disponible y para armar un reto chicas, yo tengo que preparar menú, tengo que preparar lista de lo que van a comprar, entonces no es fácil de decir, bueno lo comienzo ya mañana. Me gusta hacer las cosas lo más perfecto posible en todo en la vida, y más en esto. Entonces por ese motivo yo tengo que tomarme tiempo suficiente para preparar todo muy detalladamente y para que todos puedan entender y realicen el reto. Yo en los menús quienes han hecho el reto conmigo sabrán que no me gusta repetir comidas, a mí me gusta variar en mis comidas cada día en mi menú, entonces por lo tanto estoy ingeniándome comida, viendo qué puedo combinar con qué, para pues hacerlo mucho más, mucho más, para poder disfrutar mucho más de este reto y no caer en lo monótono de comer siempre lo mismo que come todo el mundo. No, a mí me gusta innovar, me gusta, voy a menear aquí, disculpen que meta mi mano, voy a menear mi cremita, me gusta pues variar en mis comidas y mucho más en los retos. Entonces aquí vamos a esperar que esto caliente. Por ese motivo comenzamos el 2 de enero. Para quienes viven aquí en Estados Unidos y celebran el Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving como le llaman acá, yo les voy a traer un menú completo keto comenzando del pavo, un pavito al horno que vamos a hacer con un acompañante keto, dos acompañantes keto y un postre keto para esa noche. Incluso estoy pensando también en traerles una bebida, un cóctel, digámoslo así, para esa noche keto. Vamos a ver si me da el tiempo. Entonces ese menú va a ser para el Día de Acción de Gracias, para Thanksgiving. Ya les estoy adelantando pavo, vamos a utilizar pavo porque esa es la tradición acá en los Estados Unidos. Quienes la quieran hacer y viven fuera de Estados Unidos pueden hacer pollo, pueden hacer cerdo, como ustedes quieran. Pero acá sí vamos a utilizar el pavo. Como les decía, entonces acá se celebra el Día de Acción de Gracias. Yo les voy a traer el menú para ese día completo. Pavo, dos acompañantes, postre y posiblemente una bebida, entre comillas, digamos así, no con alcohol, pero sí un coctelito para ese Día de Acción de Gracias. Entonces, chicas y chicos, mi crema ya casi, casi está. Aquí opcional, si usted desea, véanla, ahí ya está espesita y todo. Aquí opcional, si usted desea, le pueden poner nuez moscada. Yo le voy a poner un poquito de nuez moscada para que le dé un poquito de sabor, no mucho, un poquito nomás como para que le dé ese saborcito rico que la nuez moscada da. Y ya tenemos aquí, le voy a apagar, miren nuestra crema, miren el espesor, rica de nuestra cremita blanca para nuestro salmón. Véanla ahí, si la logran ver. Esto lo vamos a dejar separadito ahí. Acá, tengo mi sartén, creo que lo voy a cambiar para acá. Voy a poner esto aquí. Voy a poner acá para hacer mi pescado. Acá dejo mi salsita, que ya está hecha. Aquí ya está también un poco caliente. Voy a ponerle un poquito nomás de aceite de aguacate como para que resbale el pescado y no se me vaya a pegar. Aunque si el pescado ya después que está bien comienza a freírse solito, bota su grasa. Primero lo voy a poner de lado de la piel. Para que se vaya haciendo. Ahí vamos a fuego medio. Vamos a hacer el salmón. Ya aquí voy a esperar a que se cocine el salmón. Ya mi coliflor ya casi está. La voy a colar para pasarnos y pues ir haciendo el puré y seguir conversando del reto. Ok chicas y chicos, aquí estoy de nuevo. Ya el brócoli, el brócoli, el coliflor ya está cocinado. Ya está un poquito caliente. Mi pescado se está haciendo, le puchan al fondo como chilla. Aquí pues ya lo tradicional como yo digo. Yo le voy a poner la mantequilla. Y mi dos onzas de queso philadelphia o cheesecake. No sé cómo se dice. Dos onzas le voy a poner. Este de aquí está a temperatura ambiente, que está suavecito. Ok. Ponemos esto por acá. Y voy a licuar. Dependiendo de cómo quiera el espesor, le pueden poner o un poquito de agua o un poquito de heavy whipping cream o hasta un poquito de leche de almendra. Yo no lo voy a querer muy aguado, entonces yo por lo tanto no le estoy poniendo todavía aquí. Si en caso le hace falta, yo le pongo. ¡Oh! 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 esto tiene que licuarlo bien, si usted lo quiere licuar, si no simplemente lo machaca vean, yo no le puse nada de, como se diría, de leche, ni heavy whipping cream para mi está bien ahí la consistencia, por eso yo no le puse nada le voy a poner un poquito de sal sal rosada al gusto y un poco de pimienta y basta, le voy a dar otra licuadita para que licue la sal y la pimienta y ya está listo el puré, una de las versiones más fáciles de comer eso es todo ustedes lo pueden achacar como les dije anteriormente o simplemente licuarlo como yo para hacerlo más fácil aquí ya tenemos nuestro puré, la con textura, me encanta no está ni muy aguado, ni muy espeso, está perfecto, más bien parece mayonesa voy a saltear los espárragos, les muestro como los hago rapidito y eso es todo, tenemos ya casi la cena lista en el mismo sartén que hemos hecho los, el salmón, aquí ya tengo ya afuera mi salmón veanlo ahí doradito, ahí mismo vamos a hacer los espárragos, la grasita que quedó veanlo ahí, ahí queda un poquito de grasita del salmón, ahí mismo vamos a hacer los espárragos simplemente vamos a saltearlos, más nada, saltearlos con sal, pimienta y eso es todo y ya al final, cuando ya casi van a estar, le ponemos pues las semillas de almoholín para las que le quieran poner facilito sal, pimienta y los salteamos estos espárragos están finitos, pequeños, tranquilamente te puedes comer 8 o 10 espárragos y cuando los espárragos que son más gruesos y más grandes pues te recomiendo, si es que cuentas más rojos, pues obviamente que tengas ahí un poco más de control unos 6 espárragos están perfectos salió saltando uno por acá vamos a agarrarlo porque no hay que desperdiciar nada chicas y chicos saltamos así, aquí ya está hecha la cremita vean ahí bajísima para ponerle encima a nuestros salmones a mí me gusta el espárrago un poco crujiente, no me gusta que quede muy cocinado, sea muy aguachento entonces yo no lo voy a dejar cocinar mucho tampoco que quede crudo, obvio, si ya, pero que quede un poco crujiente muy bien ya casi están esos espárragos y aquí le voy a poner entonces mis semillitas de ajonjolí ya esto es opcional chicas, no es necesario que ustedes le pongan, a mí sí me gusta ponerle para que yo ponga espárragos lo sacamos un poco más y listo nos vamos a emplatar ahora sí, vamos a emplatar aquí yo tengo un poco de puré no le voy a poner a todo mi puré el bacon porque a mi hijo no le gusta entonces este y aquí va a ser para mi esposo le voy a poner ahí un poco de bacon dependiendo del gusto le estoy poniendo una cucharada y lo revuelvo voy a revolver aquí mismo en el puré miren que no le puse la crema y ya de espesor está muy bien ahí ok ahora sí, vamos a emplatar yo voy a poner mi puré con bacon ustedes pueden emplatar como ustedes quieran chicas yo voy a emplatarlo así ponemos todo el purécito de él así ok aquí le voy a poner un poco de cebollita china y aquí espero que estén viendo ahí me los bajo un poquito para que vean bien ok aquí voy a poner mis espárragos unos cuantos espárragos espérense que esto está caliente aquí traigo mis espárragos salteados se los pongo ahí encima del puré veanlos ahí voy a poner otros más como les dije no son muy grandes y aquí voy a poner mi salmón véanlo mi salmóncito ahí y mi crema vean la cremita aquí esta crema está muy rica la verdad que la nuez que uno le pone al final y le ponemos nuestra crema encima de nuestro salmón y listo chicas aquí tenemos este plato terminado nuestro puré de coliflor con bacon nuestros espárragos salteados nuestro salmón en salsa blanca ustedes pueden o así como está ahí o pueden simplemente servirlo aparte ese va a ser para mi esposo este de acá va a ser para mi hijo como yo se lo voy a servir él no come como les dije anteriormente él no come bacon entonces yo le voy a servir aparte a él aquí está su puré vamos a ponerle suficiente para él limpiamos un poco aquí aquí le voy a poner la cebollita un poco de cebollita china le vamos a poner su salmón al lado ahí está el salmóncito y un poco de espárragos como él no come bacon entonces por eso me tocó hacerlo así aparte aquí están los espárragos salteados vamos a ponerle otro poco más son tan chiquitos estos espárragos tan finitos que tranquilamente uno se puede comer unos días aquí le voy a poner encima un poco más de semillita de conjolí porque a él le gusta y aquí está nuestra cena del día de hoy miren aquí está el salmóncito frito nuestro puré de coliflor y nuestro carbohidrato permitido aquí en Queto tranquilamente pueden hacer esta cena si ustedes quieren aquí pueden acompañar el aguacate déjenme ponerle la salta blanca al salmón de mi hijo que no le había puesto si ustedes quieren aquí pueden acompañar con aguacate aguacate unas tajadas de aguacate yo sí le voy a poner a mi hijo aguacate y ya esto es todo totalmente Queto riquísimo saludable y delicioso espero esta receta les haya gustado mi gente los invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones y así YouTube pues les avisará cada que yo suba un videito antes del reto del 2 de noviembre les estaré mostrando algunos tipos de recetas que en este mes de septiembre voy a preparar espero pues las vean y sobre todo la hagan la hagan y la disfruten junto a toda su familia sin más que decirles me despido un fuerte abrazo para todos mil gracias por su apoyo Dios me los bendiga y será hasta un próximo videito bye 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 Gracias.